Entonces el buen dijo, pero yo me comprometí, hueven con la papaya, así que te la pato con cualquier vuelta, lo habíamos hecho. ¿Y cuál fue el huevón que le atrapó? ¡No, huevón! ¡Oh, no, huevón! Entonces se me había olvidado que aquí está el pozo. ¡Aaah! Así que, murió como alguien que se... ¡Bravo! Cabezón Luque. ¡Bravo! ¡Uh, uh, uh! ¿Tienes saber en serio? ¡Cállese! Yo no quiero a Serena, a un aeropuerto, a saludarme el día que llegué. ¡No! Se volvió a Serena. ¡No! Así que... ¡No, no, no! Un millón de gracias. ¡No! ¡Claro! Es comprometido. ¡No, no! No es novedad. ¡Sí! ¿Está vieja? ¡No! ¡En serio iba a 10! ¡Y casi no viviste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y después de un mes que te doy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Anda a preparar nomás las papayas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!